¡Hola amigos amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un nuevo video de Piggy. Entonces... ¿Cuál fue el problema que tu tuviste? Y que tuviste un pequeño problema que pasó, que Piggy te acaba de matar. Es que yo tuve un problemita. Apenas acabo de subir el video. Apenas acabo de poner el video, entonces... ¡Placa! ¡Placa! Entonces le di a un lugar por accidente... Le di una cosa por accidente y entonces... Y entonces se terminó el video rápidamente. Así que tuve que grabar otro para que... Volver a hacer el video que no pude hacer. Bueno, y aquí estoy. Aquí está la... Pero... Bueno, yo no soy Piggy. Yo soy el genito del video porque... Apenas pongo otra vez... Entonces tiene Piggy... ¡Placa! Pero... ¡Pero Tocino Piggy! ¡Tienes pelo de Tocino de Jupefa! ¡Tocino Piggy! ¡Tienes pelo de Tocino de Jupefa! ¡Tocino Piggy! ¡Tocino Piggy! ¡Tocino Piggy! ¡Tocino Piggy! ¡Tocino Piggy! Y... No... 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 Por... Por favor Ok, no me dejó decir suscríbete Pero Pero sí me dejó decir Dale like, por favor No debes de estar campeando Ni poner trampas Alrededor Muerta Tú, Sofía Ok, quieren que diga algo a Sofía Bueno, ya no sé qué está pasando Porque la cosa se pone cada vez más rara Siempre pasa Eso que con el pasar del tiempo Cuando pasa el tiempo Las cosas se ponen raras Uy, uy, uy Yo tengo un truco que puedo hacer esto Entonces sale ahí un número O sea, que alguien dijo algo en el chat Pero en verdad no dijo nada Como ven, este truco es muy bueno Entonces voten por infección Voten por un player En bot no por pi Por player, 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 player Tú tienes que estar preparado, señor papas Yo voy por ti Yo voy por ti Ahora sí voy a por el señor papas Así que señor papa Prepárate Porque voy a por ti Si quieren pueden ver mi teoría Nicolinos y nicolinas Que es mi teoría de que Piggy Sí, Piggy está muerta ¿Por qué? Porque en el mapa de En el mapa de la escuela Hay pistas Porque se ve Una poción Y detrás Se ve un esqueleto de cerdo Además de que Una actualización Metieron Infectión Y además de haber Y además de haber Y hay más pistas Pues me morí Y ángel El lado bueno de Pepa Ángel Se fue al cielo Y Me morí Al otro mundo O sea ¿Lo digo? Ok, sí lo digo El infierno Espero que escuchen bien Porque en algunos videos Tengo el problema De que De que mi voz Se escucha muy bajita No es que yo tenga pena Si no Si no es Que pues Se escucha bajita Porque No sé Esa es la música Que sale Cuando me acerco A Foxy ¿Verdad? No me mates Foxy Espero que no me mate Foxy Si me acerco a Foxy Sale esa música rara De Pero no abre la puerta Porque Foxy se escapará Yo lo sé Lo aseguro Se los aseguro Foxy escapará Tengo una pistola Corran de mi Estoy peligroso Todo el mundo Que me moleste El que me moleste Placa Disparazo Tengo una pistola Y no tengo Tengo una arma Y no tengo miedo Yo como soy tan camper Voy a hacer esto Voy a caer en la trampa Pero no me hice mi pistola Es que yo quería caer en la trampa Para que después Pase el tiempo Y desaparece Pero en el juego Se llama Padre Se llama Padre Aquí está Y yo tengo equipado El skill de Memory ¿Qué pasa con esto? Equipe Aunque hay nuevos skills Como T-Shirt Dino Piggy Pony O sea También sale en la caricatura Se llama Pedro Pony Betty no es tan nuevo Pero Si es nuevo La verdad Zombie Piggy Foxy no es nuevo Bunny tampoco es nueva Clowny si es nuevo Tigri También es nuevo Solo que Tigri Salió en el capítulo 8 Dino Piggy igual Pero yo sé quién es Dino Piggy Dino Piggy es yo Pero Pero No es igual Que Dios Sultó Para que me despedido Pino Dios Sultó Para que me despedido Pino 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 Si vamos aquí Es mentira Es mentira Y solo estamos imaginando Cuando Josh nos mata Es mi teoría Es una teoría Porque tal vez Josh en vez Este vivo Pero Piggy muerta Una parte de su cuerpo Abriba y otra baja Tienes balas Tienes balas También los matrimonios Tienes balas Tienes balas Tienes balas Tienes balas Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a elegir un bote. Un rico, rico, rico bote. Vamos a elegir un bote. Vamos a elegir un bote. Vamos a elegir un bote. Entonces, que se quede. Un bote. No se quede. Vamos a elegir un bote. Vamos a elegir. Me partí a elegir un bote. Vamos 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 a elegir un bote. No. Bueno, hasta aquí el video. Espero que les vaya bien. ¡Adiós!